Es bastante probable que el cartel de Vox lo hayan hecho precisamente para que todo el mundo hable del cartel de Vox. Así que, ahorrémonoslo. Porque es verdad que hacía tiempo que un cartel no definía tan a las claras lo que representa esta ultraderecha que aspira a gobernar Madrid en coalición con el PP. Mentira y odio en estado puro y a partes iguales. No un menor, no acompañado, sino un mena. No vestido normalmente, sino encapuchado como si fuera del ISIS. 4.250 euros. La presión de tu abuela, 426 euros. Se puede hacer un cartel más grande, pero no más claro. ¿Cómo no vas a odiar? Las reacciones, claro, no se han hecho esperar. Algunos de los más irónicos tuneando el cartel y dejando a Santiago Abascal como lo que es, un cara dura. Un insulto, por cierto, quizá demasiado benévole. En realidad, recordar aquella mamandurria. 82.000 euros otorgados por Esperanza Aguirre, la duquesa que ha acompañado a tanta corrupción se queda demasiado corto. La cuestión es demasiado seria para tomársela simplemente a broma. Lo que procede es denunciar a este tipo de actitudes porque o nos defendemos con el Estado de Derecho o estos caraduras se cargan el Estado de Derecho. Denunciarles ante la Junta Electoral y ante la justicia ordinaria. Porque el cartel de Vox recuerda a aquellos miserables carteles de la Alemania nazi. ¿Quién tiene la culpa de la guerra? Y un dedo acusador culpando al judío. Vox hace algo parecido señalando a un colectivo vulnerable. Es que son menores, no acompañados. Y con un cartel lleno de datos falsos, además. Si esto no es un delito de odio, pues que venga la fiscal general Dolores Delgado, aunque sea después de reunirse con Inda y lo vea. Los menas, los menores no acompañados, que son niños, son malos. Y claro, si llevas a la gente a callejones sin salida, es bastante probable que los conviertas en supervivientes. Así que al final los inmigrantes son malos, los rojos son malos, los homosexuales son malos, las feministas son malas, los sindicatos son malos, las maestras son malas, los sanitarios son malos. Así hasta 26 millones de españoles a los que quiere fusilar el general retirado Francisco Beca. Lo que busca a Vox está bien claro. Como no son lo suficientemente fuertes para ganar unas elecciones y alcanzar el poder, tienen que intentar dividir al país en pequeños grupos, utilizando los prejuicios como un arma. Primero fueron a por los Mena. Guardé silencio porque yo no era un Mena. Luego fueron a por los homosexuales, pero como yo no era homosexual, no dije nada. Luego atacaron a las feministas, pero como yo soy un hombre, me callé. Luego fueron a por los de Podemos, pero como yo no era de Podemos, miré hacia otro lado. Y así hasta que vengan a por ti y ya no haya nadie que pueda protestar ni ayudarte a que te defiendas. Con gente de esta calaña está dispuesta a formar gobierno, a esta gente hay madrileños y madrileñas honestas y decentes que van a votar. En manos de estos xenófobos quieren poner la educación de los niños en Madrid. Y hay gente decente en Madrid que piensa votarles. Protege Madrid, vota seguro, dice el cartel de estos émulos de otros tiempos negros. Protege la democracia, no votes fascismo. Aún estamos a tiempo de evitar caer de nuevo en sus malditas garras. Hasta mañana, desobedientes.